¿Nos sobrepasará la inteligencia artificial? En la actualidad, la inteligencia artificial que existe actúa como agentes inteligentes que perciben e interactúan en un entorno. Dicha inteligencia se relaciona con nociones estadísticas y económicas de racionalidad. Su éxito supondría el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Sin embargo, tomando en cuenta la ley de Moore citada por Stephen Hawking, si las computadoras siguen duplicando su velocidad y su capacidad de memoria cada 18 meses, como ha sido la tendencia, es muy probable que adelanten en inteligencia a los humanos en poco tiempo. Eso supone un problema de cuidado, pues, cuando una inteligencia artificial pueda diseñar a su vez inteligencia y consiga mejorarse recursivamente sin la intervención humana, obligadamente necesitaremos que tales tecnologías tengan objetivos compatibles con los nuestros. Hay que estar alerta e investigando constantemente el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Los gobiernos deben formular regulaciones, por ejemplo, que se garantice que todo diseño robótico incorpore un interruptor de la muerte, que se resuelvan los problemas del mundo con ayuda de la inteligencia artificial, pero evitando que éstas desarrollen una voluntad propia en conflicto con la nuestra, y que esta voluntad sea controlable.